... Estamos ante un nuevo proyecto de colaboración entre la Delegación de Educación y la Delegación de Cultura... ...en el cual continuamos, como el año pasado, con acercar y abrir las puertas de los enclaves y museos de la provincia de Jaén... ...a lo que es el público y especialmente, en este caso, a los alumnos. Alumnos de todas las etapas y alumnos que van desde educación primaria a secundaria, pasando por educación especial... ...incluyendo también educación de adultos, con el único objeto de dar a conocer, en este caso, Cástulo... ...y acercarlo a los más pequeños para que vayan divulgando y sepan cuál es nuestro patrimonio y poniéndolo en valor. Para nosotros es muy importante que desde cortas edades se acerque la cultura, con el objetivo de que sea valorada por los niños... ...y en un futuro, pues, sepan cuál es su patrimonio y sepan defenderlo. Este año, tras el éxito del año pasado, hemos incrementado las plazas un 40%, especialmente para Cástulo y las visitas al Museo Íbero. El año pasado contabilizamos 12.000 visitas de escolares a nuestros centros, tanto a Cástulo, Puente Tablas... ...Museo Íbero y Museo de Jaén, con lo cual este año, sin duda alguna, la apuesta era superarlo y mejorarlo... ...con lo cual hemos contado con la Delegación de Educación, que es la que nos facilita que ese alumnado de toda la provincia... ...pueda disfrutar y conocer el patrimonio. Bueno, y sobre todo, pues, aprovechando las excavaciones, las excavaciones que se están haciendo en Cástulo... ...con ese presupuesto de 300.000 euros para excavación que se anunció hace unos meses... ...y los vamos a acercar a que vean algo tan divertido y algo tan bonito y tan curioso... ...como es una excavación propiamente dicha con los técnicos y los voluntarios... ...para que vean, bueno, pues que a lo mejor es un poquito más diferente a lo que se ve en las películas... ...todo el tema de la arqueología, pero sin duda alguna, eso nos hará motivarlos para que puedan disfrutar del patrimonio. También, bueno, pues, felicitar a la Consejería de Cultura en general y en particular... ...a la Delegación Territorial de Cultura de aquí, de Jaén, por la continuidad de estos proyectos y programas... ...que van enfocados, como bien comentaba nuestro delegado, a los más pequeños, desde tres años hasta dieciséis... ...pasando, como bien comentaban, también ante adultos, ¿no? ...es muy importante que conozcan desde edades muy tempranas el rico patrimonio que tenemos en la provincia de Jaén... ...no solamente cultural, sino también histórico y arquitectónico que tenemos en la provincia de Jaén. Hoy nos acompañan unos cincuenta niños del Ceylon Marqueses, quienes ya están trabajando... ...y conociendo el recorrido de este fabuloso enclave que es Cástulo... ...y muchas veces, bueno, también lo dicen desde Cultura, que es la parte principal que les corresponde a ellos... ...que es necesario que conozcan, ¿no? Nuestro patín muy consciente, obviamente, porque Jaén, para muchas personas... ...no solamente alumnos, sino también ya personas grandes, adultos, no conocen realmente la riqueza que tenemos, ¿no? Hablamos de que la provincia de Jaén tiene 97 castillos, es la provincia con más castillos de toda Europa... ...y la segunda del mundo por detrás de Gales. Hablamos de que tiene 525 bienes declarados de interés cultural y más de 2.500 yacimientos arqueológicos... ...así como 23 conjuntos históricos, creo que es un buen programa para que el alumnado se acerque... ...no solamente a conocer Cástulo, sino también Puente Tabla, incluso el Museo Arqueológico de Úbeda... ...el Museo de Jaén o Elíbero, y que conozcan las raíces, ¿no? ...las civilizaciones que han pasado por nuestra provincia y, bueno, que es mejor que empezar aquí en Cástulo... ...porque es la base del nacimiento de Linares y, bueno, una cultura muy importante... ...y la Ibra y la Romana que pasaron por nuestra zona y es bueno que ellos lo conozcan. ¡Gracias!